Contentos, después de mucho trabajo, por fin está dando sus frutos. Tenemos el primer paso de una comisión directiva, tenemos asamblea, nuestra primera asamblea después de 20 años. Se trabajó mucho, primero para levantar la quiebra, después para lograr esta asamblea, ordenando los libros, presentando todos los balances, los informes que nos pedía la justicia, que nos pedía personas jurídicas. Por fin somos un club, así que muy contento por eso. Y como les digo, es una nueva etapa, esperemos muy exitosa y muy gloriosa para nuestro querido San Miguel. Yo por una denominación administrativa, una designación de cargos administrativa que habíamos hecho después del levantamiento de la quiebra, ya era el presidente de San Miguel. Pero bueno, ahora tal vez lo vamos a ratificar con la asamblea de socios y darlo a conocer también al socio por los próximos cuatro años. Bueno, es un poco la continuidad de la gente que venimos trabajando. Con mi hermano, con Fernando, con Daniel, con Hugo, con Federico Goyo, que es nuestro asesor financiero. Bueno, en fin, la gente que ya está trabajando en el club. Sí, a las agrupaciones más importantes les pedimos que manden un representante. Y bueno, fuimos distribuyendo ahí los cargos. Seguramente algunos van a quedar como asambleístas. Faltan algunos detalles que vamos a terminar de pulir en un ratito. Pero ya casi están en un 95% cerrado. De repente muchos hinchas se han acercado nuevamente a asociarse. Estamos en 6.000 socios. Cuando arrancamos en el club teníamos 300. Por lo cual es un crecimiento tremendo. Cuando llegamos al club de San Miguel, el cheque de AFA, que era el único ingreso que tenía San Miguel, estaba embargado. Por lo cual San Miguel no tenía ingresos. Tenía cero ingresos. Tal vez en lo que nos equivocamos fue en generar tantas expectativas. Tendríamos que haber sido más medidos al principio. Eso sí fue un grave error. Pero el crecimiento, como te digo, fue tremendo. Por lo que San Miguel se le exigen resultados. Se le exige un club ordenado. Se le exige que peleen un campeonato. Que ascienda. Y está buenísimo. Eso quiere decir que el club está muy bien. Porque antes se exigía que haya agua en los vestuarios. Y bueno, después, repito, nuestra idea es seguir con las inversiones. Las que son necesarias y las que el hincha quiere. Que tal vez sean necesarias para hacerlo feliz a ellos. Que también nos debemos a eso. Y ojalá podamos hacer las dos cosas. Podemos mejorar el previo inferior para generar más ingresos. Y el día de mañana tener luz. El día de mañana tener una cancha con más capacidad. Estamos trabajando para eso. Por supuesto que yo nunca le dije a Colioni. El jugador que tiene que poner o que tiene que sacar. Eso siento que es una línea que nunca voy a cruzar como dirigente. Y no tengo dudas que si hubiesen visto a algún jugador de inferiores. En condiciones de que tenga más minutos. Lo hubiesen hecho. Con eso digo que seguramente tenemos que nosotros. Mejorar nuestra infraestructura de inferiores. Para darle más herramientas a los chicos. Para que los técnicos los puedan elegir. Y a la vez los chicos también tendrán que hacer un trabajo extra. Para estar en la consideración del técnico. Sin duda. Yo se lo dije a Lucas. Que él con nosotros va a tener un contrato siempre. Por lo menos desde que yo sea presidente. Siempre le voy a poner arriba a la mesa un contrato para que él siga a San Miguel. Después, repito, no le voy a imponer nunca un jugador al técnico. Y esa va a ser decisión del técnico. Y también decisión de él si se quiere quedar a pelearla. Pero yo no creo ni siquiera que Lucas no sea el gusto de Colioni. Porque por algo lo usó los primeros seis meses. Después, nosotros siempre le vamos a ofrecer contrato. Y la decisión de ponerlo o no va a estar siempre en manos del cuerpo técnico de turno. A los hinchas agradecerles por todo el cariño que me dan. Sinceramente, me siento muy apoyado. Me da muchas fuerzas para seguir. También agradecerles a aquellos que siempre de buena manera me plantean cosas que se pueden mejorar. Que se pueden solucionar. Los escuchamos a todos. Hoy mismo un socio me pidió el estatuto. Y se lo mandé inmediatamente. Lo tengo en el teléfono. Se lo puedo mandar a cualquiera. Para que lo lean. Para que lo estudien. Invitarlos mañana a la asamblea. Es un momento institucional muy importante. Quiero que todos participen. No somos de esos clubes que quieren tener una asamblea chiquita para sus amigos. Para 20. No. Yo quisiera que los 2.200 reempadronados estén mañana presentes a las 18 horas. Donde vamos a presentarnos como comisión directiva. Y es un momento muy importante para la historia del club. Porque si hace 20 años que no se hace. Si el club tiene 100 años de historia. Sin duda que es un hecho histórico. Y después pedirles que sigan confiando como hasta ahora. Porque creo que hemos demostrado en este tiempo que el club está mucho mejor. Que hoy los problemas son lindos. Como siempre digo. Hoy ver en qué cancha nos toca jugar una final. Es un problema lindo. Antes los problemas eran si le pagamos o no el sueldo a los jugadores. Así que. Desde ese punto. Sé que están contentos. Yo también. Se los agradezco. Y como siempre digo. Lo mejor está por venir.